Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Imposible, imposible haber podido comenzar mejor porque este video tiene contenido papero difícil de superar al día de hoy. Comenzamos esta serie con este primer video. El video anterior fue una introducción, una invitación a que ustedes me puedan enviar todo ese tipo de videos. Y hoy tocaba el primer video de estos Squad Challenge, el momento de reclamar los premios y esa felicidad contenida que nos desata abrir esos sobrecitos. Lo primero que quiero decir es que este video lo tenía ya cerrado la noche anterior, pero anoche me llegó un correo que cuando leía el título dije... ¿Qué necesidad de tomarme boludo? Pero no, lo van a ver ustedes mismos, lo van a poder ver. Y nada más van a tener que dar un like porque este video para mí merece mínimo 5.000 likes. Para seguir dándole apoyo a esta serie, de verdad agradezco mucho la cantidad de correos que me enviaron. Me enviaron más de 30 o 35 correos. Tuve que dejar muchos afuera porque el top solamente agrupa a los 5 mejores. Recuerden amigos que en el clip que deben enviarme tiene que ser mínimo calidad 720, se debe visualizar sí o sí el equipo que están armando, el momento donde reclaman el premio y por último el momento donde abren ese sobre y sale... Eso. Por último antes de dejarlos con el top squad les voy a pedir mucho apoyo a todos los canales que me han enviado y que hoy integran este top 5. En la descripción van a encontrar cada uno de los links a sus canales con sus respectivas recompensas para que sepan cuál es cada uno de los canales. Me encantaría que se suscriban a sus canales porque suscribirse es gratarola. No olviden de enviarme sus squad, recuerden sí o sí que se deben visualizar estos 3 puntos que mencioné antes. Ahora sí amigos, basta de vueltas, comienza el primer top, mínimo 5.000 likes, a ver si podemos llegar. Ajustense los cinturones, abran los pochoclos porque la papa ha llegado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.